Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13, con las últimas y más importantes informaciones de Chile y el mundo. Lunes 2 de septiembre, soy Camilo Calderara y este es el resumen de hoy. El tercer juzgado de garantía de Santiago revocó la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien ahora deberá estar con arresto domiciliario. Tras más de 90 días en el anexo penitenciario Capitán Llaver, Jadue salió en libertad, luego de que el tribunal considerara que las circunstancias en su caso habían variado. Su salida de la cárcel estuvo acompañada de sus adherentes, quienes fueron a mostrarle su apoyo. La madrugada del lunes, el futbolista formado en la Universidad de Chile y hoy arquero de San Antonio Unido, Cristóbal Campos, sufrió un gran accidente de tránsito. Campos chocó y su vehículo se volcó mientras transitaba por la ruta 78. Producto de ello, sufrió una amputación traumática de su pie derecho, por lo que debió ser sometido a una cirugía para reimplantar su pie, la que resultó exitosa. En el mundo, Estados Unidos incautó el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se encontraba en la República Dominicana, acusando que su adquisición violaba las sanciones del país norteamericano. Desde Venezuela calificaron el acto como piratería y acusaron a Estados Unidos de utilizar su poderío militar y económico para presionar y amedrentar a otros estados. La organización del Festival de Viña del Mar confirmó este lunes que la conductora de televisión, Karen Duggenweiler, será la animadora del certamen en su versión 2025. La periodista y presentadora tiene una larga carrera en los medios de comunicación y también ya ha sido parte de otros importantes festivales a nivel nacional. La selección chilena de fútbol confirmó una sensible baja para la doble fecha clasificatoria que enfrentará a la Roja este jueves ante Argentina en Buenos Aires y el próximo martes ante Bolivia. Se trata del volante de la América, Diego Valdés, quien sufrió una lesión en su hombro izquierdo y debió ser liberado de la convocatoria. La baja de Valdés se suma a las ya confirmadas ausencias de Alexis Sánchez e Igor Knofsky. Con esta información damos cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre más en nuestro sitio web t13.cl